¡El Doggy! ¡Bravo! Palabra. ¡Donde! Vamos con la llamada. Se llama ¿Cómo Edwin? Carlos, maestro. Carlos. Es el Doggy arroba Gmail. Muy bien. Y mandó su nuevo. Viejó en dos semanas para acá. Ha estado más lento que el Diablito y el Garbanzo juntos. Pues bien. ¡Oh, come on! A ver, vamos con el Carlos. Carlos, adelante, Brody. Buenas tardes. Tengo una pregunta que te mandé. ¿Usted ha ido de una cosa que se llama OnlyFans? Muy bien. Ok. Sí. Es a muchos, muchas. Cuando estoy en las redes, estoy viendo que muchas más lo tienen. Sí, OnlyFans es una plataforma, por decir, en la televisión pay-per-view, ¿no? O sea, tú tienes todos los canales gratis de tu... Bueno, gratis entre comillas, porque tú pagas tu, por decir, Dish o DirecTV, lo que sea. Y tienes tus canales, la lista de canales, pero hay el canal de películas que tienes que pagar para verlas o programas que tienes que pagar para verlos. Es lo mismo. Ahora en redes sociales, pues tienes, tú sigues a tus artistas o personalidades favoritas, tus shows de radio, de televisión. Tú lo sigues ahí en el Instagram, por ejemplo, en el Twitter, en el Facebook, en Snapchat, en TikTok, son gratis, entre comillas. Pues tú los ves y todo, pero llegó OnlyFans, que OnlyFans se dice que supuestamente ahora con lo de la COVID y la pandemia, pues es una opción para, por ejemplo, vamos a decir que en Erasmo y la Chocolata vamos a hacerte un programa sin censura. Donde se van a hablar explícitamente, tenemos una sexóloga donde se va a hablar de sexo, así y así y acá. Pero la única forma para que tú lo puedas escuchar va a ser a través de OnlyFans. Creamos nuestra cuenta, abrimos nuestra página y decimos, oye, ustedes quieren ver cómo Erasmo cuenta un chiste con malas palabras, donde es muy explícito y todo. Pues bueno, inscríbete ya a OnlyFans. Ahora tú puedes poner el precio, cuánto quiero yo que tú pagues para que veas este contenido, fotos, videos, mensajes, hasta te podemos grabar mensajes personalizados para ti. Y bueno, OnlyFans se queda con 80, no, tú te quedas con 80% del pago de las suscripciones. O sea, por ejemplo, si tú cobras 100 porque alguien esté en tu canal, pues tú te quedas con 80 dólares y 10 dólares son para OnlyFans, ¿no? Este, para esta página. El resto de que lo que queda, pues ya sabes, es para la plataforma, el 20%. Y entonces, dice que también, además, existen otros añadidos como enlaces preferidos a productos de los que los creadores se llevan un 5% del pago de por vida. O sea, cuando alguien, esos güeyes te venden ahí también cosas de OnlyFans. Y eso, así funciona OnlyFans, bro. Eso es lo que está pasando. Sí, lo estoy viendo, pero me voy a preguntar si usted tomaría una mujer que tiene eso en serio, como para relación. Porque la mayoría que yo he visto, como 90%, ya domaron a sus novios que tengan uno. Pero, you know, la mayoría, eso me recuerda a mí como webcaming. Era antes, you know, 10 horas, OnlyFans y tú y más, you know, están cobrando 6.99 al mes. Pero, si yo, si yo, si yo conociera a una muchacha y ella tiene eso, yo, yo lo dejo ahí nomás. Mira, no vayamos a OnlyFans, bro, o Brody, para decir que si yo tomaría a una mujer de esas en serio. Yo no tomo en serio ni siquiera una mujer que tiene su perfil público en redes sociales cuando no es una estrella o cuando no es alguien que vende algo. Yo no tomo en serio ese tipo de mujeres que están subiendo en las redes sociales las nachas, las boobies. Yo no tomaría en serio para una relación una mujer que se la pasa posteando cosas de despecho, de desprecio, indirectas. Yo no tomaría en serio. Al contrario, son mujeres tóxicas, son mujeres que están, pues, lamentablemente enfermas. Que yo, más allá de, y no es crítica, es nada más señalar lo que hay allá afuera. Entonces, simplemente no las tomaría en serio. Ahora, que ya abra una cuenta donde cobra por mandarte una fotito, donde cobra por subir donde está sacando la lengua y donde está mandando besitos. O esos videos donde caminan sexys y luego voltean y ven a la cámara. Ahora, ese tipo de mujeres tenemos que entomarlas por lo que son, diversión, ese es entretenimiento. No es malo, también muchas mujeres de esas buscan entretenimiento, relajo y diversión. Quieren que las lleves a un buen restaurante, que de repente les fiches un viajecito por ahí a Las Vegas, New York. Un lugar, un lago, rentar una casa o agarrar un yate, un barco como los que tiene La Choco, que tiene estacionado acá, cerca de donde yo vivo. Entonces, ese tipo de mujeres, hay que tomarlas por lo que son. Lo malo es cuando ya se empiecen a enamorar de ese tipo de mujeres que cobran por estos servicios. Entonces, no la tomaría en serio. Yo he visto antes que los, yo creo que hay donación, puede ser, yo nunca he metido a esto, ¿verdad? Pero creo que puedes dar tips, yo he ido. Y a veces dan tips, los vatos dan tips y los bloquean. Esto sí no entiendo. O sea, ¿los bloquean por qué? ¿Para que les están acabando el negocio? Yo, no, yo he visto que a veces le dan, yo creo que ellos piensan que si le das más tips, pues te van a hablar o vas a estar con ellos. Ah, ¿estás hablando de propina? ¿Estás hablando de propina, Steve? Ya. Ah, ok, ok. Pensé que hacías tips de ideas, de que no estara ahí. Yo he visto que a veces le mandan unos 500 y el vato le dice, ¿puedes salir conmigo? Y la mujer dice, no, y los bloquea. Le digo, meh, estos 500 dólares es más a la basura. A ver, Brody, pero vamos a decir que tú le dices, le mandas 500 dólares y no te bloquea. Y te dice que sí, también es una pérdida, es una estupidez. ¿Cómo vas a pagar 500 dólares? No, pues sí también. Exacto, entonces, ¿te bloquean o no? Esa es una tontería, Brody. Ahora, le pagas 500 y sales a comer y ya, y te dicen, no, yo no voy a hacer nada contigo, nomás quise salir a comer. Ahora, ese tipo de mujeres no van a salir con ningún güey porque saben que todos son unos pervertidos, que eres un loser, eres un perdedor. Pero si estás siguiendo una mujer para que te enseñe las boobies, estás siguiendo una mujer para que te enseñe el trasero, y estás siguiendo una mujer, eres un verdadero loser, eres un verdadero perdedor. Pero que no venga un señor de las paletas, que no venga un señor que vende churros, o que no venga una señora que te pida dinero ahí en un crucero, o una señora que te venda flores porque, no, hombre, ahí no gastas tu dinero. ¿Cómo vas a gastar dinero ahí? ¿Cómo? Hay que ser mejores seres humanos, de verdad. ¿Cómo van a estar gastando dinero en eso? Gasten dinero primero en ayudar, que si les sobra, tal vez se dan sus gustitos de esos, por favor, muchachos. Bravo. Bravo, maestro, bravo. Bravo. Yo he visto mucho, ahorita mamás solteras, con hijos, que ponen sus historias, ponen sus links para sus OnlyFans, que como yo digo, como un preview, y lo ponen, lo ponen, como tres, y después de repente ponen a un bebé comiendo. Esa es prostitución, es la nueva era de la prostitución, y muchos brothers en su casa también tienen prostitutas, tienen a mujeres que si tú no les das dinero para comprar un bolso, si no les das dinero para esto, el otro dicen, pues bueno, yo aquí tengo que ganar, a ver, o sea, que pagas renta, no, pagas este carro, no, pagas luz, no, pagas comida, no, o sea, estás viviendo, y todavía quieren esos lujos caros, y si el brody no se los dan, pues no les dan sexo, y si no les dan sexo, o sea, el brody tiene que pagarle a veces hasta la misma esposa para tener sexo, esa es prostitución. Muchos tienen en su casa una prostituta, como lo que es, es como tal, porque si no tienes sexo contigo por eso, esa es prostitución, y no es algo que yo estoy inventando, o sea, es lo que es, ahí está, brody, ¿para qué nos vamos a hacer eso de que te vas a dormir a la sala? Ni madre, yo compré, esa es mi cama, yo la compré, o sea, ¿cómo que te vas a dormir? ¿Por qué no te vas tú si estás tan enojada? Vete tú. Entonces, eso de que, y hay brody que ya lo dan por hecho, ya lo tienen, ya están mentalizados y dicen, oye, pues ahora sí, compadre, me va a tocar dormir en el suelo, me va a tocar dormir en el sofá, porque se fueron a echar unas chelas. Brody, desmentalícense, valen más de lo que ustedes creen, nos han hecho pedazos en la sociedad, dándole la imagen al hombre que es el violador, que es el golpeador, y ya lo dijo una mujer, viola el violador, no viola, no viola el hombre, viola el violador, ¿ok? Entonces, para que más o menos se vayan dando una idea. Te agradezco mucho que te hayas contactado conmigo, y sálganse de OnlyFans, por favor. ¿Le puedo preguntar algo más? Sí, dale, dale. Ey, ey, a veces me siento como, yo tengo 30 años, ¿verdad? Apenas los cumpleaños, y antes de COVID estaba saliendo, y no, fines de semana con morritos y todo eso, pero ahí está, como que me calmé, y ahí está, no salió con nadie, ya tiene, desde COVID, y ahí está, me siento como que, no voy a conocer a nadie más, ¿no? No tendrás chefs, o... Y no sé, estoy trabajando ahorita, y no estoy poniéndole dos horas al día, yo que también para despejarme un poco, pero... A ver, ¿qué... ¿Pero qué quieres, una hermana del doggy? Yo digo... ¿Me estás diciendo aquí que quieres conocer a una alumna de las mujeres que me oyen? ¿Te gustaría conocer alguna? Sí, ahorita está difícil encontrar, así, porque... De acuerdo, sé lo que quieres decir, acá en Cerrados, ¿dónde? A ver, tú me dijiste que no tienes OnlyFans, y yo estoy seguro que tienes OnlyFans, ya me diste dos, tres claves. Yo no tengo, yo estoy de acuerdo con usted. Sí, ya me diste dos, tres claves de OnlyFans y OnlyFans, ya. No, no, porque es lo que tengo en mi timeline, es lo único que veo. Pero, ¿cómo se...? A ver... Los links, los links, los links. A ver, pero yo sigo... Yo tengo una red social y yo no veo eso, pues ¿a quién sigues? Oh, no, porque cada vez todos mis amigos empiezan uno, ahorita están empezando, digo, damn, dude, ahorita así está tan mal que no puedes encontrar un trabajo que quieres de manera fácil, ¿entiendes? Bueno, este... Yo sé que es difícil ahorita por el COVID conseguir chavas, pero pues ahí meten las redes sociales ahorita para cotorrear, pues es muy difícil, digo, ¿no? Es para cotorrear, conocer, platicar, a ver qué... Si eso es, si tienes tiempo libre para eso, y es la manera que quieres conocer a alguna chava, pues creo que sería la mejor forma. Se me acaba el tiempo, bro. Te agradezco mucho... Saludos. Saludos para ti. A los que manejan también el metro, los bases de Los Ángeles. ¿Ahí trabajas tú? Saludos. Ahí trabajo yo. Muy bien, los que manejan aquí, gracias a todos los que manejan a la raza. Muchas gracias. Síganme, elmaestrodogui, arroba, arroba, arroba elmaestrodogui. Ya regresamos. Para escuchar, el podcast de Asno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Bueno, ya estamos. Y lo que me da más miedo a mí ahorita, acabamos de hablar de Only Fans, y estoy seguro que muchos ni siquiera conocían Only Fans, porque ese es el segmento más escuchado en español en todo el mundo. Entonces, ahora imagínate, ahorita que lo mencioné, cuántos güeyes se van a meter ahorita a Only Fans a pagarle a las muchachas para ver. Muchachos, la pornografía ya es gratis. Ya la pornografía está gratis por todos lados, no sean tontos. Y mujeres que están enseñando boobies y nachas. Qué pena. Pero bueno, cada quien. Vamos con llamadas. Bueno, es que ahí le había puesto unos datos de cuánto ganan las webcam pros ahí en sus mensajes, pero bueno, creo que ya es irrelevante. Ah, ok. Muy bien. Entonces, Indeed sabe que para cualquier negocio, el próximo paso es muy importante como contratar a alguien que pueda generar un gran impacto. Indeed puede ayudarte a encontrar candidatos de alto impacto más rápido, sin contratos a largo plazo y usando mejor tu presupuesto. Gracias a las opciones que ellos tienen, que son muy flexibles de pago. Y de ese próximo paso con Indeed, pues que te ofrece crédito de 75 dólares gratis para tu primera publicación. En pocas palabras, brothers, que me están oyendo, Indeed es una página donde tú entras y puedes contratar a gente rápido y fácil, sin largos contratos. Indeed te ayuda a encontrar la mejor mano de obra, los mejores trabajadores. Indeed se escribe I-N, no, I-E-N-E-D-E-E.com. Diagonal impacto. Ahí está. Señores, vamos con la llamada. ¿Quién tenemos ahí? Tenemos a Carlos, maestro Carlos, muy bien, Carlos El señor Gómez, el señor Gómez tenemos, maestro Señor Gómez, adelante Maestro Dougie, un saludo y pues muchas gracias por sus enseñanzas Pero he aprendido mucho de lo que usted predica Y ahorita estoy arrodillado arriba de las piedras que estaban corriendo, maestro Aquí en el bosque, pues me tuve que arrodillar para platicar con usted Y para platicar lo que está sucediendo ahora mismo Bravo, maestro, bravo, veas tu humilde hombre Gracias, brody Ahora sí, ahí arrodillado, échale ahorita que estás ahí en el lugar de los olivos, échale Maestro, mi pregunta es, bueno, lo que pasa es que andaba saliendo con una persona Y esa persona pues tenía una pareja, ¿no? Entonces ella supuestamente terminó con él y todo Entonces andábamos saliendo y todo Entonces, o sea, se supone que somos novios Entonces ella pues me dice Oye, ¿me puedes prestar un dinero? Lo que pasa es que ocupo acá, ¿no? O sea, está bien Yo pues sí, pude, ¿no? Ok, está bien, prestado, está bien y listo Y pasó Entonces de repente me dijo ella Oye, yo tengo que pagar una tarjeta No sé si tal vez me podías pagar y todo eso, ¿no? Yo la neta pues me hice como que no oí, ¿no? Pasó Al poco tiempo me dice Oye, no sé si me podías ayudar Bueno, se supone que somos novios Y cada vez, o sea, salimos a comer O al cine, todo el rollo Pues a mí me he tocado pagar, ¿no? Todo el rollo Entonces de repente me dice ella Un día platicando normal Me habló y yo estaba trabajando Pues siempre me llamaba y todo eso Entonces me dice Oye, yo te dije que si me podías, no sé Ayudar con mi tarjeta Y estaba esperando y nada Y la verdad yo no necesito de nadie Entonces creo que tú no puedes Yo te dije y creo que tú debes entender Que solo una vez te puedo decir Yo no te puedo andar rogando y todo esto Entonces yo le dije Oye Y le digo Es una cosa que yo Que me Claro, que me teniste prestado Yo te lo di O sea, tu rollo Tampoco yo te ando cobrando ni nada Pero es otra cosa Que yo ya te voy a dar dinero O sea, tu rollo Entonces estás conmigo nomás por dinero ¿Qué onda? O sea, pues ella viene Y se viene a quedar conmigo O sea, todo el rollo Pero se supone que somos no Y eso es todo el rollo Entonces yo paso a entender Que esta persona Viene y se viene a quedar conmigo Todo el rollo Y quiere que le pague la tarjeta O ese es como cobrar un servicio Dije Ah, ok Y dijo Si no me puedes ayudar Pues ahí terminamos Le dije Pues yo no le contesté nada Pero tampoco le he hablado Tampoco le he buscado Y pues yo creo que no es una persona Que entienda de una relación Y pues yo creo que No debo ya de buscarlo O qué puedo hacer ¿Cómo quieres que te conteste? ¿Como la mayoría de locutores quedando bien? ¿O quieres que te conteste como yo? Como lo que tiene que ser Ah, no Yo creo que me conteste como lo que sé Es el maestro Muy bien Muy bien Yo entiendo Y siempre pues le entiendo Pero primero Pero primero te voy a contestar Como la mayoría de locutores Queda bien Como la mayoría de los mandilones Queda bien Como la mayoría de este De esta nueva generación De de mandiloncitos Te voy a decir, ok Y como la mayoría de buchonas Mujeres Eh Tóxicas Te voy a contestar como Como así, ok Y te voy a decir Oye Qué bárbaro, bro Y cómo es posible que Si es tu novia no la ayudes Cómo es posible que Si es tu novia Te está pidiendo que le pagues La tarjeta y no se la paga Se ve que tú no la quieres Porque el querer es poder Además cuando un hombre De verdad Está interesado en una mujer Y de verdad la quiere Se esfuerza Un hombre cuando de verdad Quiere una mujer Hasta pide prestado Para pagar esas tarjetas Pero se ve que tú no la quieres Se ve que tú No sientes nada Por esa mujer Además tú dijiste Le presté dinero Porque pude O sea Aunque uno no pueda Uno se sacrifica Por la novia Porque Por eso es tu novia Y por eso uno es hombre Además No digas Le presté dinero Un verdadero hombre No le presta dinero Una mujer Un verdadero hombre Le da dinero a la mujer ¿Cómo acabas de decir? ¿Cómo acabas de decir yo Que yo le pagaba Todo en el cine La comida Qué bárbaro Lo estás echando en cara En la radio Se lo estás echando en cara A esa mujer Qué poco hombre Eres un poco hombre Tú no me vas a pagar Tú no me vas a pagar Mis tarjetas Largo Porque no te tengo Que repetir dos veces Bravo esa mujer Qué pantalones Qué pantalones tiene Qué mujerón es Qué bárbaro Una Una eminencia de mujer Eso es Una verdadera mujer Aquella que le pide al novio Se atreve a pedirle Pero cuando el novio No esté ahí para ella Fuera Basurita No necesitamos esos novios Que no estén ahí Para ella Por favor Ok Así que Hiciste tú una pregunta Yo creo que ella está Conmigo por dinero Qué bárbaro Cómo pensar que esa mujer Está contigo por dinero ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde? ¿En qué mente tienes tú Que esa mujer está interesada En tu dinero? ¿En dónde? Qué bárbaro Estos hombres que tenemos Ya no hay hombres Como antes Se acabaron Eso te dirían En otro lado Y eso que acabo de decir yo Fue sarcástico Para si le acaba de cambiar ¿Ok? Ahora te va mi respuesta Bravo A la fregada A la fregada Qué bueno que la mandaste a volar Si no la has mandado Te estás tardando ¿Cómo es posible Que al inicio tú me digas Yo le presté dinero ¿Cómo es? A ver, brody ¿Por qué le vas a prestar dinero A tu novia? Cuando un hombre está Para ayudar a sus mujeres A mover los muebles Es de repente A que me muevas La estufa Que vamos a Ayúdame Porque voy a subir Las cosas del mandado Aquí a la camioneta Cuando es tu novia ¿Eh? Ayúdame a A levantarme la piernita Por este lado E ir con todo Sírvete Señores ¿Cómo que jamás En una de mis reglas Es darle dinero A tu novia Eso debería estar Debería ser Si yo te digo Se los dije hace 10, 20 años ya Con este programa Cómo me gustaría ser legislador Y empezar a crear leyes Qué bárbaro Ayúdame con la tarjeta Si no me ayudas Bye Yo aquí le apunté Pues qué bueno Qué bueno Ese tipo de mujeres Existen porque Hay hombres güeyes Que lo van a hacer No creas que existen Porque Ellas ya lo traen La mayoría de mujeres Ya lo traen El dame Quiero Merezco Y hasta las amigas Dicen No pues si no te lo da Pues no te merecen A ver Una mujer que pide Ya de entrada No merece Para que nada más Se den una idea La que de entrada Pide No merece Gracias Bravo maestro Bravo Oiga maestro Doggy Pero si es de risa Que le diga Si no me pasa Puedes llevar con mi tarjeta Ya te había dicho No te voy a hacer rogar Sí Y no te tengo que decir Dos veces Entonces Qué bueno Qué bueno Ahora ahorita Muchas mujeres van a decir Qué bárbaro ese hombre Cómo es que A ver Si ustedes tienen un hijo Les gustaría que así fuera La novia con su hijo O de repente Su cuñada Con su hermano de ustedes A ver Ahí ya no Porque ya es Ya es De cerquita Ya sienten el raspón Del mueble ¿Verdad? Ahí ya no Pues bueno Quiero decirte brody Que tienen que alejarse De mujeres que les pidan O les insinúen No hombre Esta 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 se lleva El trofeo del descaro Esta te lo dice directo Pero hay unas que son así Miren Y los he escuchado Y dicen los brodies No maestro Pues yo le doy Porque ella no me pide O sea Si ella me pidiera maestro Yo no le daba Pero como ella no me pide O sea No anda conmigo por dinero Pero yo le doy O sea me nace Me nace Y tú dijiste una palabra Que se me hace Me da impotencia Escucharla Dijiste Pues yo le di Porque pude No se trata de eso Que si puedes o no puedes Es como estás tú Basando la relación Tu relación va a ser Basada en lo que le das Entonces Más allá de que Así fue Seas Carlos Slim Así seas Bill Gates Así seas Jeff Bezos Que tengas millones Tú no puedes conseguir Una mujer basada en dinero O sea Oye ¿Cómo es posible Que tú andes caminando O andes en el camión Y tu novio trae un carrazo Pues que tienes el novio Pues que tiene O sea ¿Qué quiere que ese güey Venda el carro Y se lo dé a ella O qué O se lo regale Entonces hay que empezar A ver Qué posición tenemos En la relación Novios Novios Salir Exactamente Yo más que nada Entendí de que Si una persona Si te dice Oh sabes qué No Si no me puedes pagar Si no me puedes ayudar Entonces O sea Que diga de esa manera Le digo Entonces ¿Qué forma Cuando ya estemos En una relación? O sea Le digo Esa persona No entiende De una relación O sea Solo entiende De que Busca su beneficio Propio ¿No? Y beneficio monetario Como le dije Monetario Beneficio monetario Exactamente Porque otra cosa Sería que Otra cosa Sería que te exigiera Mi amor Tú no me dices Mucho te quiero Tú no me dices Que soy bonita Tú no me dices Que me amas Esa es otra cosa Ahí tú prendes Las alarmas Y dices Ay güey Ok Te voy a decir más Mi amor Te quiero Te amo Esa mujer Está pidiendo Está pidiendo Atención Oye Me gustaría Que de repente No sé Me agarres de la mano Cuando vamos caminando Cositas así Que eso es Pero ya que te pidan dinero Te exijan esas cosas Eso no es de una relación Sana ¿No? De una relación bien No Sí claro Y pues ya le dije No pues si es así Le digo Ok Vámonos Prácticamente yo entendí De que Si ella está conmigo Y que se viene a quedar O sea todo Yo ya Pues ya le dije Oye Pues no sé cuánto cuestan Entonces ¿Cuánto te debo Por los días que has venido Que te vienes a quedar Y todo Hoy nomás No maestro Ya me entiendo Claro Y pues O sea es así O sea Si se está cobrando Oye Pues es que Yo voy para allá A tu casa A todo Y que no me puedes ayudar Con la tarjeta Hasta prácticamente Entendí de que Oye Quieres que te pague Por tus servicios Entonces Entonces Ya Pues tú Pues tú Aquí llegamos Ok Tú lo estás leyendo Y lo estás leyendo bien Pero ahorita hay mucha gente Que me escucha Muchos brothers Que tienen novia Una relación Y no lo están leyendo Sus mujeres Les están cobrando Por andar con ustedes Güeyes ¿Qué quieres? ¿Quién es hasta ahí? Diablito Maestro Aquí debería de aplicar Esto que usted Dio un consejo Una vez Que le hubiera dicho A la muchacha ¿Sabes qué? Tienes razón mi amor ¿Por qué no me traes el bill De tu tarjeta de crédito? Unos cinco pagos De tu carro Unas cuatro rentas Y pues no sé Si tienes algo ahí En una joyería Y entonces ella le va a decir Ay pues Yo sabía que me querías Estás jugando Sí pero tú empezaste Sí claro El famoso Oye De verdad No estás jugando Sí pero tú empezaste ¿Cómo que qué? Gente Pues está muerto Es decir Que nos lleváramos Este pescado muerto ¿Dónde vamos a parar? Dijo el Buki Es que el garbanzo Es el que lo está influenciando A ustedes también Pagándole a la novia A ver Se acabó muchachos Se acabó Gracias por haber Este llamado Brody Y los que tienen novias Centroamérica En México Por teléfono Que se hablan todos los días Quiero Y lo reto A que dejen de mandarles dinero A ver si Los Ay es que Si es cuarenta años mayor que yo Veinte Diez Pero es que es buena gente No les manden dinero Para que vean Se les acabó la relación Pirata que tienen Ahí nos vemos señores Buenas Regresamos Vamos maestro Yo voy a escuchar Este es el podcast Y a mí me